...con Facundo, más la posición que se le conoce, ya no retrasado por afuera con la variante de Alonso. Bueno, seguramente van a inquietar entre los dos arriba cuando le llegue la pelota. Ya jugó Tabárez, el balón. Matías se ven. Jordan atrás para Marcelo Tabárez. Va Chilo Tabárez. Tabárez y el pase filtrado. Va Gadea y la raura, gol. Gol. Gol de Villa Teresa. Aparece para convertir. Federico Agustín, la raura, el hombre que saca fuertes. Los laterales, el que batalla en la mitad de la cancha. Ahora aparece empujando la pelota luego de la asistencia de Gadea para poner el 2 a 0. Minuto 4 del segundo tiempo. El Albirrojo ahora gana por dos. Y mirá qué golpe clave en el partido que mete el equipo de Arias. Porque en el arranque del segundo tiempo, Uruguay-Montevedeo había ido en un par de ocasiones. Qué bocha que mete Tabárez. Qué pelota de gol. Y qué no egoísmo de Gadea. Goleador, el autor del primero. Para mandarla al medio y que llegue la raura. Qué jugada simple, linda, fácil y efectiva.